El taller pretendía dar una visión clara de las posibilidades de financiación para los emprendedores. Realmente queríamos mostrar actuaciones de ámbito privado, actuaciones del ámbito público, tanto de nivel nacional como de nivel internacional, con todo el apoyo de que la Comisión Europea va a incorporar como instrumentos financieros a los emprendedores. En el taller han intervenido Fernando Moroy, que es director de Relaciones Institucionales de la Caixa y vicepresidente de la red Quirecho, que es una de las principales redes de inversores internacionales. Él nos ha transmitido las posibilidades que tienen los emprendedores de financiarse a través de las entidades financieras tradicionales. Lamentablemente nos comentaba que son muy pocas las posibilidades y por eso tienen que acudir a otro tipo de instrumentos, instrumentos que también tienen las entidades financieras básicamente a través de los microcréditos. También nos ha desarrollado la incorporación de los Business Angels en unas etapas posteriores al año o dos años del nacimiento de las empresas, con otras características donde el Business Angels toma participación de la compañía, pero realmente puede incorporar un impulso financiero mucho más importante. En segundo lugar, hemos tenido la participación de Cormac Leyet. Cormac Leyet es analista de NISA, analista de inversiones y promoción de NISA. NISA es la empresa nacional de inversiones de España, que tiene como objetivo incorporar financiación a emprendedores y pymes. Nos ha expuesto el conjunto de líneas de actividad y actuaciones para apoyar a los emprendedores, en particular la línea de jóvenes emprendedores y de emprendedores, donde NISA facilita aproximadamente a unos 400 emprendedores anuales la financiación de entre 25 y 75 mil euros. En tercer lugar, hemos contado con Aitor Garro. Aitor es director de una de las principales empresas de innovación de este país, de Zabala, y en particular está desarrollando un proyecto de la Comisión Europea, un proyecto que se llama INEON, que pretende ser un vínculo de unión entre emprendedores e inversores. Realmente pretende montar una red de inversores que puedan financiar proyectos en una temática muy del ámbito de CONAMA, inversores en eco-innovación. Aproximadamente tendremos en el siguiente programa operativo, desde 2014 al 2020, más de 6.000 millones de financiación para programas de economía verde, programas de eco-innovación, y la Comisión está poniendo en marcha instrumentos y herramientas para financiar a estos emprendedores del ámbito de la economía verde. Yo creo que sí. Yo creo que lo más importante es tener un proyecto, tener un plan de negocio, como nos han contado los tres ponentes, y a partir de ahí saberlo comunicar, tener una estructura muy clara de habilidad económica y financiera del proyecto, pero realmente nos han expuesto que son mucho a las oportunidades y las herramientas de financiación. En ISA nos comentaba CONAMA que básicamente el 50% de los planes que se presentan con planes con fundamento consiguen esa financiación. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Estamos comentando de programas como los microcréditos de la Caixa que también encuentran financiación a un porcentaje muy elevado y de nuevas iniciativas como la de NEON que están buscando emprendedores. Realmente, en este caso, hay mayor capacidad de oferta que de demanda de créditos.